En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Así lo explicó la socióloga Elvira Cuadra. Las Naciones Unidas para la Convención de Palermo, que es, digamos, el instrumento internacional que rige el tema, la trata de personas está definida como cualquier forma de sacar beneficio de otra persona utilizando métodos coercitivos, la fuerza. Bueno, son vulnerables todas las personas, es decir, cualquiera de nosotros podría ser vulnerable o sujeto de ser víctima de trata de personas, pero efectivamente hay algunos grupos que son más vulnerables que otros, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, son mujeres, son algunos de los grupos que están más expuestos a este tipo de riesgos y de peligros por la trata. Cuadra, quien también es investigadora, considera que la vulnerabilidad en los hogares hace que las personas sean blancos fáciles para los tratantes, pues los empuja a buscar oportunidades a ciegas. En muchos casos están vinculados, por ejemplo, la falta de oportunidades y el hecho de que las personas se encuentran en un entorno familiar o en una situación que podríamos considerar disfuncional que las empujan a buscar cómo salir de su casa, ya sea en busca de mejores oportunidades o ya sea porque dentro de su familia, de su círculo más cercano, tienen una situación complicada en términos familiares. Los migrantes también son un objetivo para el crimen organizado, pues estos muchas veces caen en estas redes, siendo víctimas de secuestros, violaciones o asesinatos. Transnacional, entonces es muy fácil que una persona que queda en las manos de un coyote luego se pueda ver expuesta a un tipo de explotación. Por ejemplo, los pueden obligar a trabajar, ¿verdad? Los pueden obligar a, digamos, a prestar algún tipo de, o exponerse a explotación sexual comercial por un tiempo y una vez que entran en esa red, en ese círculo de explotación y de esclavitud, que es como se le llama a la trata de personas actualmente, la esclavitud del siglo XXI. Para el noticiero Telenorte les informó Ricardo Borges.